¡Hey! ¿Qué pasa, gentecilla de YouTube? Y vamos con otro episodio, capítulo, parto, como lo queréis llamar, de Hablando sobre YouTubers. Y bueno, ¿quién toca...? ¿Qué YouTuber toca hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de Diego de la Matad. ¿Quién es Diego de la Matad? Es mayormente conocido como Messi Vergas, que es un YouTuber mexicano que se dedica a criticar a la gente y de ahí ha nacido su fama. Messi Vergas es conocido por todo el mundo, básicamente. Pero yo veo una cosa, un problema de este chico, o tío, como lo queréis llamar, o personaje, que solo tiene casi medio millón de suscriptores. Y lo conoce un montón de gente porque Messi Vergas ha criticado a Rubio, a Auronplay, con Winbichu hasta de movidas, a Pewpifeidiu, creo que es. ¿Qué? El nombre tan raro. ¿No es inglés? Bueno, el YouTuber con más suscriptores. Ah, Hola soy Germán también, pero Hola soy Germán le contestó, le hice una vida respuesta, que, bueno, a mí Hola soy Germán me gusta. El último, eso. Bueno, esto no me das cuenta, pero bueno. y eso una cosa importante, hace una semana sin cerrar otra vez el canal por cuarta vez y lo ha conseguido reabrir y encima que le habían metido por cerrar los 3 strikes por copyright que en teoría según explicó Messivergan no pues que no existía el copyright ni lo habían avisado ni nada, mejor por no avisarlo de que le iban a cerrar su canal entonces se lo han reabierto, bueno eso no se como irá pero algo ha tenido que pasar y bueno Messiverga se autodenomina como el titán de los titanes o el troll número 1 de habla hispana el siempre al al empezar sus vídeos, sus vídeos que la mayoría tienen mucho dislike le ganan más los likes pero están más o menos parejos, dice hola panda de trolls el en teoría se dice, se denomina como el mejor troll y los que vemos sus vídeos, parte de ellos somos los que si dice vea este vídeo y dale like pones que comentar y todo eso lo han acabado aunque yo no lo he hecho nunca ni tengo pensado hacerlo y bueno como he dicho antes la temática de su canal es criticar a youtubers grandes pero es que esto más o menos en mi opinión los critica pero es que insulta muchas veces y eso por eso le cierran el canal porque al insultar a mi la verdad es que sus vídeos no son graciosos las cosas que no son no son graciosos son críticas duras y bueno tiene mucha gracia alguna vez de las cosas que hay pero bueno a mi no gracias pocas pero los que me gusta son estos que se meten con dani rex que dice niño rata y todo eso y todo eso y bueno vamos a pasar a no se lo he dicho ya bueno a las estadísticas del canal bueno como he dicho antes tiene unos 500.000 suscriptores y sube vídeos en 3-4 al mes según la semana que les pille y todo eso pero más o menos así suele subir uno por semana lo que se hace con 3-4-5 vídeos al mes más o menos bueno yo creo que no tengo nada más que decir de messi vergas si os gusta este vídeo pues dad like y como siempre los sábados tendréis aquí hablando sobre youtuber o cuando lo queráis ver vosotros y si no estáis suscritos al canal dadle al botoncito que estará aquí debajéis de suscribirse y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chao colega chau 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 Gracias por ver el video.